Lugar de jena, gente vestida muy particular, toda con el cosito acá. Sí, saladino. Sí, saladino, se escapó de la lámpara. Bueno, este es el lugar, está certificado, que es verdadero, ¿no? Es 100% jena natural. Acá están los diseños que se pueden hacer, ¿eh? Siempre es negro y después pasa a ser marrón. De una a dos semanas es que se quedan en cuerpo. Bueno, una de las costumbres dicen que es, generalmente, cuando la mujer se casa, recibe un montón de tatuajes de jena y lo hace la mamá de la novia. Y dice que es contra las brujerías y también contra el mal de ojo. Y otra de las cosas que dicen es que es una costumbre acá en Marruecos, se hacen muchos tatuajes de jena y tanto es así que actualmente producen 600 toneladas anuales de... ¿Y el jena de dónde viene? Una planta. ¿De qué planta? La planta del jena. Comes from a plant, ¿no? Sí, es de jena. Ah, de jena. Viste, la planta se llama jena. Te das cuenta, cuando uno es culto, es culto. Estos tatuajes de jena son buenos contra el mal de ojo y también son buenos para la fertilidad. Así que se viene el cuarto. ¡Homor, hermanito para los chicos! Este. Ahí está. También que en clima muy caliente, en días calurosos, si estás afuera y sudás, se puede llegar a arruinar. O sea que cagamos. Chao, cagamos. Dos segundos, levadura. Ahí empieza el proceso entonces. Entonces, puso jena dentro de esa jeringa y ahora empieza a hacer el dibujo en tu piel. Lo que pone ya no sale. O sea que mejor no distraerla, no empujarla. Está mirando el dibujo y lo copia. No es que se lo sabe en memoria. Lo mira. Está copiando el dibujo ahí de la foto y ahí hay como 500 fotos distintas. Le doy un montón. ¿Verdad que...? ¡Ah! Es frío y nada, no se siente nada. Aparece chocolate, en cualquier momento le mete un lenguetazo. Es un polvo mezclado con limón y este es el único café que te hace. El tatuaje es el mismo tiempo que te sirve en un café. Uno puede estar relajándose, tomando algo, mientras te hacen los distintos dibujos. 35 personas por día hace ella. Qué impresionante. Y ella ves como que lanza ahí un soletito, ¿ves? Encima. Sí, eso es todo cagado. Básicamente tenés el brazo cagado. Le van a poner limón con azúcar encima para fijar el hena. 15 minutos entonces con el ventilador y ya se seca.